Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo aquí al dúo que la está rompiendo. Denle un gran aplauso a Lery. Están estrenando este nuevo sencillo que se llama El Mute. Cuéntenme de esta canción, por favor. Surgió de una manera muy natural. Un domingo por la tarde, Tony estaba con su guitarrita grabándose un audio. De repente, cuando lo pasó al grupo, nuestro manager, él se encargó de pasárselo a Cali el Dandy. En media hora estuvieron contestando que le molaba muchísimo la canción y querían montarse sin duda en este tema. ¿Qué se siente colaborar con Cali y el Dandy? Ellos han sido una inspiración para nosotros. Desde que nos dedicamos a la música profesionalmente, veníamos ya desde mucho tiempo atrás queriendo trabajar con ellos. Hace increíble colaborar con ellos. ¿Cómo se le dio el nombre de la canción? Cuando una relación llega a un límite, es mejor mutear y no repararlo, porque ni segundas ni terceras oportunidades siempre han sido buenas. ¿Quién les gustaría hacer una colaboración futura? Nos encantaría pillar un poco como de los dos mundos. Un artista que tenga su apogeo fuerte en Latinoamérica, pero también en el mundo ángulo, como podría ser, por ejemplo, Ricky Martin, Enrique Iglesias. Sería impresionante poder colaborar con gente así tan en la élite. Romero Santos también nos encanta mucho. ¿Qué consejo le pueden dar a todos esos artistas que van empezando? Que tengan su propio sello, su propia personalidad, que lo busquen, que se equivoquen, que lo intenten. Busquen, por supuesto, colaboraciones desde lo más personal. Colaboraciones que son auténticas y personales en lo que le llega a la gente. Y, por supuesto, que estén preparados a nivel ya no solo composición, sino también a nivel de letristas, que sean compositores, que toquen su propio instrumento. Pero sobre todo lo que yo diría es la paciencia. Muchas gracias, Lerika. Un besito. ¡Gracias!